Sampaguita Sampaguita, gentil que alargas, con tu aroma mi filipina. Sampaguita, flor peregrina, ay que en tus trenzas bordando estás. Que en breve, colear prendida, dulce besa su ardiente celo. Quien pudiera de amor lleno flor, venturosa tú, y cual tú y gozar, dichosa tú. Que al perfumar el viento, tu aroma y su aliento, confúndense al par. Dichosa tú, que enlanguido o embeleso, darle acostumbrar un beso, su boca inquieta llena de afán. Flor de las flores, tesoro hermoso, de hondos amores. Ay, quien pudiera, flor pura, por verte así, así cual tú y gozar. Música Ay, ve a calmar a este pecho que se agita, feliz Sampaguita, más feliz que yo. Música Ve a acariciar, con tu alago su cabello, corre a seguir su cuello, mientras de gloria muero de amor. Flor peregrina, que adora tanto la Filipina. Música Ay, quien pudiera, flor pura, por verte así, así cual tú y morir. Música 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 Música